Pero por ahí para hacer un repaso de las elecciones del día domingo, que fue una elección que creíamos en un principio que no iba a tener tanta influencia de votantes, sin embargo sobre el final repuntó un poco. Y entender que mayoritariamente convalidaron el partido de gobierno a Bruno Pobliano, así que de alguna manera nuestro saludo y felicitaciones a los ganadores. Y en lo que a nosotros nos compete, en realidad hemos podido retener una banca de mi compañera que está acá al lado mío, Rosa Monsalve, que ejerció durante cuatro años la banca y ahora vuelve a repetir dentro de nuestro espacio, como representante de nuestro espacio, y que nos convalida con nuestros vecinos, aquellos que nos votaron para ejercer ese rol de oposición a través de la banca conseguida. Obeda, convalidan una banca, pero de las elecciones del 2015, haber salido segundo, muy cercano, bueno, una merma importante en cantidad de votos. Sí, yo creo que alguna vez incluso con otros medios nos han venido planteando esto que en algún momento se dijo de que viene pasando en diferentes provincias de la consolidación de partidos provinciales, creo que sucedió en Río Negro en la última elección provincial y continúa con la elección municipal, y probablemente continúe en otros municipios, ¿no? Esta estructura de este esquema de gobierno y de partidos, ¿no? Creo que ha cambiado el escenario político en esa incustancia y es un escenario totalmente diferente al de las últimas elecciones, anteriores elecciones. Uno de los cambios en el escenario político tiene que ver con haberse presentado con listas separadas, varias propuestas dentro del mismo espacio político. ¿Esto creen que incluyó también en que el elector por ahí no los apoyara masivamente? Creo que ya pasó en la historia no solo del peronismo, sino del campo nacional y popular. Creo que ha venido sucediendo incluso en las últimas elecciones, casi en todas las elecciones se repite sistemáticamente. Pero nosotros, en relación a los resultados ya puestos, nos quedan todavía las elecciones nacionales. Y en base a la finalización de este año electoral complejo, cuando asuman las nuevas autoridades, haremos toda esa nueva configuración que tiene que ver con cómo se va a reconfigurar el partido justicialista y cómo también se va a reacomodar todo el campo nacional y popular. De más está decir que a nuestro espacio político nos va a encontrar como aquellos vecinos para que los que lo saben y nos conocen, que durante cuatro años nos han encontrado siendo oposición al partido de gobierno y que durante estos próximos cuatro años continuaremos con ese mismo camino porque entendemos que la democracia se construye de esa manera, con oficialismo y con oposiciones, que es lo que permite muchas veces el autocontrol de las fuerzas políticas en el ejercicio del poder. Bueno, hablamos de un acto eleccionario, antes de ir a la palabra Rosa Monsalve también aquí presente, un acto eleccionario que de cierta manera se vio empañado o emparrado por un... Bueno, allí ayer teníamos una denuncia policial en su contra. ¿Qué sucedió en la SRN48? Porque se lo denuncia de algo grave, como es retirar boletas en un escrutinio. Bueno, primero al haber iniciado alguna acción penal por parte de... En este caso la Presidenta de la Mesa, militante del partido de gobierno de Bruno Pobliano, asesorada y acompañada por su apoderado en este momento, el abogado, entendemos que muchas precisiones nos podemos dar al respecto, pero sí ratificar y decir, por lo menos a todos los oyentes, que no sólo de nuestro espacio, sino que en general las elecciones han sido y han transcurrido con normalidad, que los votos convalidan a cada una de las fuerzas políticas y que el recuento va a dar las precisiones. En el caso puntual, en la Mesa 45 no me tocó hacer el recuento en esa mesa, me tocó asistir en la Mesa 43 y cuando ingresé a la Mesa 45 ya estaba el conteo de todas las boletas de cada espacio y cada categoría realizada, las confeccionadas, todas las actas, tanto las de la Presidenta de la Junta Electoral como también la de los fiscales, y cuando procedimos a retirarnos, cuando ya estaba todo finalizado el escrutinio y nos retirábamos todos del cuarto oscuro, yo cometí el error de tomar dos boletas de la Mesa, las cuales las repusimos inmediatamente cuando me dijeron de la situación y que no contempla más que un error, pero que no tiene nada que ver con el proceso electoral, que la convalidación de los votos ha cerrado y ha ratificado a cada una de las fuerzas, que el resultado es el que está publicado. Por otro lado, nosotros sí entendemos que no alcanza con cambiar la realidad de los hechos, nosotros si el Gobierno pretende dirimir las cuestiones políticas en las instancias judiciales, nos defenderemos en las instancias judiciales y no tenemos ninguna problemática al respecto porque es una circunstancia que ya la hemos vivido, digamos, nuestro espacio político por ejercer el rol de oposición, hemos permanentemente tenido circunstancias de este tipo y cabe destacar y recordar que en algún momento, yo trabajo en la administración pública y es por parte del Ejecutivo Municipal, he intentado de generar un perjuicio hacia mi persona con un sumario administrativo que tampoco prosperó, también tenemos cartas documentos acumuladas un montón, mi compañera también en algún momento se le intentó realizar una denuncia, creo que ese modo de parte del Gobierno de judicializar la política y en este caso aquellos que tienen una voz diferente a la del Gobierno, no contribuye a la famosa paz social demandada y nombrada, que pareciera que la paz social solamente se construye con los que piensan iguales y para aquellos que piensan diferente, bueno, se resuelven los ámbitos judiciales, de los cuales estamos dispuestos, nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos dispuestos a ir a todos los lugares donde sea necesario, ya hicimos el descargo en la Junta Electoral y creo que ha quedado aclarado toda la circunstancia y me parece que es exagerar una situación para generar un clima que no corresponde, pero que sí le atribuimos al actual Gobierno la intencionalidad de querer amedrentar, acallar a aquellas voces opositorias, aquellos espacios que hemos estado fiscalizando su Gobierno. Nosotros entendemos que vamos a tener que seguir estando en ese camino porque consideramos que probablemente a nuestro entender la obra pública está y nosotros vamos a pedir obviamente que se revise la financiación, los pagos de la obra pública porque entendemos que se ha pagado por demás de lo que vale y yo creo que esas cosas al Gobierno le molesta que exista gente que esté dispuesto a dar esas discusiones. Bien, y también aquí presente Rosa Monsalve, que nos estuvo en la boca. Monsalve, buenos días. ¿Cómo ve el panorama de cara después del 10 de diciembre donde una fuerza como Juntos Somos Río Negro no solo tiene mayoría sino hasta cuórum propio? Sí, bueno, en primer lugar lo que quería decir, digamos, más allá de la pregunta que me hiciste es agradecer a todos los vecinos que estuvieron con nosotros el día de la elección. Creo que fueron muchos y orgullosos de toda la militancia que vino ese día desde muy temprano, digamos, para poder ayudar con el tema de la fiscalización. Después de esto, nosotros tenemos todavía un periodo de 8 meses o 9 para seguir trabajando en el Consejo Deliberante con el Consejo Actual. Y bueno, a partir de ahí, esto referido, digamos, a la pregunta que me hiciste, creo que, bueno, que todo es válido. Creo que ha entrado un compañero que es del PJ y que si él tiene las mismas ideas y los mismos proyectos, vamos a poder trabajar para construir y para lo que nos eligieron, que nos eligió el pueblo de Bolsón, para seguir siendo una oposición al gobierno actual de Bruno Podriano. A partir de la tarea que les toca como oposición, ¿han tenido ya alguna conversación con el señor Tino Rinaldi, quien también va a ingresar al Consejo Deliberante a partir de diciembre? No, no, aún no, digamos. Nosotros seguimos enfocados en seguir trabajando, vuelvo a repetir, para lo que los vecinos nos eligieron, que fue ser oposición y poder terminar este mandato, digamos, trabajando sí con los concejales que han estado en la lista, que han estado trabajando, que han acompañado, y que también la gente votó estos proyectos, poder seguir trabajando en el orden que veníamos trabajando nosotros. Si el compañero Tino se suma, es bienvenido, por supuesto, pero bueno, será en otra instancia, más adelante. ¿Se contempla la conformación de un solo bloque de Frente para la Victoria? Mira, yo creo que todavía es prematuro pensar en esto, creo que a mí me quedan nueve meses, ocho o nueve meses, para seguir laburando con el Consejo actual. Es así que nosotros queremos, digamos, estar disponibles para la gente, para todos los vecinos, creemos que se viene una crisis enorme, así que queremos estar preparados y trabajar en este sentido.